Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los postals que acaben de ver perteneixen a la categoria infantil que son 7º y 8º. 7º y 8º. 7º y 8º. Lo que sí que vull que se donen todos compte es que en estos dibujos n'hi ha molt menos trabajo y a veces mucho menos dibujos que en los más chicos. O sea que eso es una actividad para todo el mundo que ayudemos a los chicos a que vayan dibujando también de más mayores. No porque de más mayores tenemos que estudiar, el dibujo lo abandonen. Es para que cada padre o cada mestre se dóna cuenta del tema. Y lo que sí que volríamos decirles también es que no hay que posar el nombre davant de todo. No hay que posarlo en la L o en un sobre. Esta vez, como es el primer concurso, han participado todos. Pero los próximos concurs el que porta el nombre da y si será excluido. Y no entrará a concurs. El nombre no puede estar más davant. Porque claro, si ya se sabe quién es y podría haber malas interpretaciones. Así tenemos el jurado que ha decidido quiénes postales son las mejores. Para el colegio San Bernal está Maruja Arquino. Hola, Maruja. Para el colegio Bosparín está Javier Jiménez Quiles. De personas cualificadas está Salvador Poca García Víctor. Y Chaume Estilajal Víctor. Hola. Y como regidor de Educación José Luis Góñez 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 Góñez. Los pasos de la ley que se han presentado de todas las escuelas de EGB. Pero el jurado no se ha presentado ni el de la de Besa ni el de Juan Vicente Mora. También tenemos que decir que este jurado ya ha deliberado. Y los premios han sido concedidos a estos postales que ustedes verán a continuación. que dicen los reactores comprobahrenas y que tienen las energias de EGB. Como83 tiene porque estamos aquí conmigo. Y eso está aquí. Muchísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!